hasta el final. Ahora, si tienes una tarjeta de regalo de Google Play o cualquier otra tarjeta que quieras usar, es muy sencillo. Abre la tienda de Google Play, toca el icono del perfil en la parte superior derecha y vea esta opción, pagos y suscripciones. Si, por cierto, se trata de una tarjeta regalo, puedes tocar en canjear código. Asegúrate de introducir el código de la tarjeta regalo o de cualquier otra tarjeta que tengas. Intenta canjearla desde aquí y comprueba si se canjea. Después de que usted puede utilizar esa tarjeta de regalo para comprar los métodos de pago o las aplicaciones de pago o también puede tratar de añadir a sus métodos de pago por aquí. Si esto no funciona, puedes intentar comprar una aplicación premium aquí. Puedes ir a juegos e intentar comprar una aplicación premium y, mientras lo haces, puedes añadir esa tarjeta como método de pago y podrás utilizar tu tarjeta de Google Play. Eso es todo lo que se necesita para utilizar una tarjeta de Google Play. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarlo.